Alejandra del Moral, que seguramente sacará chispas lo que nos tengas que decir. A mí me parece fascinante esto que te voy a poner sobre la mesa, maestro. Estaba leyendo que la encuesta nacional de seguridad pública urbana, que son datos pues del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, revela una baja considerable en la percepción de inseguridad en México. Ojo, esto es importantísimo en momentos en que los analistas, periodistas desde Estados Unidos, Jorge Ramos, el New York Times, el País, Washington Post, desde acá desde México, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, aseguran que se le está yendo de las manos el país a Andrés Manuel López Obrador en temas de seguridad. Y ojo, no estoy diciendo que el país esté perfecto, color de rosa. Obviamente hay focos muy preocupantes como el caso de Ciudad Obregón en Sonora o el caso de Guanajuato, Zacatecas. Pero esta encuesta nacional de seguridad pública urbana revela una baja considerable en la percepción de inseguridad en México, alcanzando niveles que no se veían desde 2013 entre la población mayor de 18 años que vive en las 75 principales ciudades del país, según el INEGI. Las corporaciones de seguridad en las que más confía la población en México son la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, mientras que las policías estatales y municipales son las que provocan más desconfianza entre la población mayor de 18 años en la mayor parte de la República Mexicana. En los primeros tres meses de 2023, el 72.1% de la población mayor de 18 años consideró que vive en una ciudad insegura en comparación al 2018 cuando señalaba el 80% de la población que se sentía insegura. Miren, pasamos del 2000, del 2018, con lo que nos dejó Peña Nieto, del 80% al 2023 a casi 18% menos. O sea, dos de cada diez mexicanos se sienten más seguros hoy que cuando estaba Peña Nieto o salió Peña Nieto en el 2018. Ojo, cabe destacar que las mujeres se sienten más inseguras en México, pues el 68.1% de las mujeres se sienten inseguras en su ciudad, en contraste con el 54.8% de los hombres que se sienten inseguros en la ciudad donde viven. Esto significa que los hombres se sienten 14% más seguros que las mujeres. Las seis ciudades en México donde la gente mayor de 18 años se siente más insegura son Fresnillo, Zacatecas, 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 Naucalpan de Juárez, Estado de México, Ciudad Obregón, Sonora, Uruapan, Michoacán y Colima, Colima. En la Ciudad de México, las siete alcaldías que dicen son más inseguras son Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco, Gustavo Amadero, Milpa Alta y Cuauhtémoc. Mientras que las alcaldías que se consideran más seguras están Benito Juárez, Guajimalpa y Venustiano Carranza. En el Estado de México, los municipios... A ver, de la emoción hasta se me cayeron los audífonos. En el Estado de México, los municipios más inseguros según la población mayor de 18 años son Naucalpan, Toluca, Cuautitlán, Iscali, Ecatepec, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán. Los lugares donde la gente se siente más segura son las escuelas, sus casas, el trabajo, centros comerciales y en sus automóviles. En contraste donde la gente se siente más insegura, cajeros automáticos, transporte público, bancos, calles, carreteras, mercados y parques. Me llama mucho la atención porque pues nos han contado en medios de comunicación y en la oposición que no funciona el abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que yo entiendo, Paco, es que pasamos de 8 de cada 10 mexicanos que se sentían inseguros en el 2018 a 6 de cada 10 mexicanos. Es un avance importante que las corporaciones de seguridad en las que más confía la población en México son la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Y que acaba de decidir la Suprema que la Guardia Nacional no vaya a la defensa nacional. Bueno, pues es creo contrario a la percepción, a la idea, a la opinión del pueblo, de la gente de a pie. ¿O cómo lo analizarías tú, Paco? Mira, Vicente, es que es bien interesante porque justamente yo te decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de tomar una decisión pensada con el hígado, pensada con el estómago y no pensada en todo lo que está pasando en este país. Acaba de tomar una decisión, así como esos periódicos, esos grupos que están viendo desbaratarse al país. Es una decisión que parte de la extrema derecha que desde el primer día que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador está urgida de algo, sobre todo de un golpe blando, un golpe de Estado, de un golpe de Estado que no les ha fallado, que no les ha servido para nada. Entonces, hay una actuación de esos medios de comunicación, de esos personajes que son la derecha mexicana vieja, el priismo y el panismo viejo, y los periodistas también, de odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no les importa, no les importa deber a llevarse entre las patas a todo el país. Lo que les importa son su bien, son sus intereses. Yo a veces digo, mira, es que no caminan por este país. El problema es que la pasan metidos en sus redacciones y están trabajando con odio. Y ese odio, sí, nos puede perjudicar a todos, nos va a perjudicar, pero les va a perjudicar a ellos también, ¿eh? Sí, les va a perjudicar, si no han tomado, no han dimensionado todo lo que puede pasar si verdaderamente hay un golpe de Estado. Uno, se desestabiliza el país y todos pierden, todos. Segundo, quien toma regularmente el poder en esas cuestiones es el ejército, y el ejército no les va a dar cabida, pero no hay, en este momento también hay que aclarar, no hay condiciones ni del 1 de diciembre de 2018. Hasta hoy no hay condiciones para un golpe de Estado. El ejército se ha mantenido muy leal, no al presidente de la República, que sí le guarda lealtad, sino a las nuevas formas de hacer política. Es decir, ¿es el mismo ejército que teníamos con Peña y con Calderón y con Fox? Sí, es el mismo ejército. ¿Pero qué cambia entonces? Entonces, el mando, el comandante supremo. Entonces, ese ejército no está actuando como, como te digo, estos personajes, estos periódicos que prácticamente ya se les cayó el país de las manos. Y nosotros vemos, vemos y mira, eso debe darnos un poco de tranquilidad. Vemos como ven los grandes analistas, como ven los grandes empresarios, no estos que están pensando en este, en las teorías de la conspiración para ver cómo se cae, cómo tiran al presidente López Obrador. No, los empresarios como los de Tesla, sí, están viendo, los inversionistas extranjeros, están viendo otro tipo de indicadores, como este del Inegi. Están viendo otro país, el país que es en realidad, como tú dices, no es que estemos ya, este, este, solucionado el problema de violencia. No, va a tomar mucho tiempo, pero sí están viendo otras cosas, otros indicadores que son los que importan a la hora de invertir, a la hora de crear empleos, y este, a la hora de mover dinero, a la hora de entrar a la banca, a la hora de traer inversiones. Ellos ven otra cosa, ellos ven el país real, y ese es el que debíamos ver. No digo que no veamos lo otro, no, mira, nosotros también somos periodistas críticos. Sí hay que verlo, pero no hay que actuar como están actuando ellos, este, Vicente, en pandilla y en conspiración, tratando de que si le va mal al presidente, le va a amar a todos. No, si le va mal al presidente, nos va a llevar la fregada, Vicente. Este, este país está caminando, ahí está, la encuesta va, la encuesta le hace un instituto autónomo que no impuso el presidente, es un instituto que es respetado, que ha hecho las cosas, y ahí está la encuesta, entonces, eso por fortuna lo ven los, los otro tipo de inversionistas, los que traen, los que traen dinero, y estos personajes de la prensa mexicana, que son los afectados porque ya no reciben chayo, chayote, embuto, embute, publicidad, como quieran llamarle, pues están, están metidos todavía en la teoría de la conspiración, en la teoría del golpismo, de hecho, muchos de ellos, de veras, yo no lo dudo, ni uno, porque además hemos dicho los nombres, están pidiendo a gritos la intervención militar de Estados Unidos, entonces eso va a ser, lo vamos a tener hasta que termine el gobierno del presidente López Obrador Vicente, una área política de derecha, nos guste política mala o no, una área política de la derecha en la que se incluyen ahora el PRI, el PAN, lo poquito que queda del PRD y un grupo de empresarios que van a intentar golpear al presidente por odio, no por razones reales, y eso lo vamos a tener que aguantar, pero creo que el presidente a estas alturas está lo suficientemente maduro como para aguantar y para aguantar el golpe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de hacer cambios en la Guardia Nacional, creo que el presidente ya debió haber estado preparado desde que llegó Norma Piña, dio muchas señales de lo que va a hacer, ya las ha dado, las está ejecutando, así que yo creo, mira, lo mismo pienso desde el primer día que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando sus adversarios, que para él sí son enemigos, ellos lo ven como enemigo, él los ve como adversarios, que no es lo mismo, cuando ellos toman una decisión o hacen algo, el presidente lleva tres o cuatro pasos adelante, creo que les va a dar la vuelta, creo que las encuestas que da a conocer esta mañana el INEGI deben decirle para dónde va y ya debe estar preparado para saber lo que va a hacer con la Guardia Nacional, Vicente. Gracias. 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 Gracias.